Adoro todos los instantes que tenemos Lucha y ternura que respira nuestro amor Esos detalles que exaltamos de momento Le dan la fuerza suficiente al corazón Adoro esa pestañita en tu mejilla Cuando de espaldas nos sentamos tú y yo Cuando hay comer al beber siempre nos damos Y en besos húmedos y dulces un te amo Sueño que eres tú mi Eva y yo Adán Dueños de este paraíso terrenal Donde tan solo existimos tú y yo Toda la vida mi compañera ideal Sueño que eres tú mi Eva y yo Adán Dueños de este paraíso terrenal Donde tan solo existimos tú y yo Toda la vida mi compañera ideal Adoro cuando tú me escribes o me llamas No suaves golpes o maltrato si hay razón Cuando tus manos juguetean por mi pechío Dándole vida al latir de mi corazón Sueño que eres tú mi Eva y yo Adán Dueños de este paraíso terrenal Donde tan solo existimos tú y yo Toda la vida mi compañera ideal Sueño que eres tú mi Eva y yo Adán Dueños de este paraíso terrenal Dueños de este paraíso terrenal Donde tan solo existimos tú y yo Toda la vida mi compañera ideal Adorablemente tú Solo tú Solamente tú Solamente tú Estás en mi pensamiento Adorablemente tú Solo tú Que eres tú mi Eva y yo Adán Dueños de este paraíso terrenal Música Adorablemente tú Solo tú Dándole vida al latir de mi corazón Solamente tú Solamente tú Vaya Música 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 Música